Describo a esta comunidad como una comunidad bastante sencilla, de gente muy trabajadora y por sobre todas las cosas muy solidarias. Yo nací con pie y boca, cadera lateral. Paladar en tío, quítero de coñacame, orejó de artritis. A los cinco meses, primer la operación de cola y pie voy. A los nueve meses, yo operarla y ñacáño. Un año nací en esto y la materna, ella nace hasta un año. La reserva mía que hay cojina, hay pura patencia. La reserva mía que hay cojina, cada día, ella nace hasta un año. La reserva mía que hay cojina, ella nace hasta un año. A los cuatro años, yo no voy a estar, yo no voy a ir, yo no voy a ir, yo voy a operarla y cadera. A los seis años, yo voy a ir, yo voy a ir a otro lado y cadera. Básicamente, el programa Manos Extendidas es de unir manos que tienen alguna necesidad con otras manos que tienen la capacidad y la voluntad de dar. Para hacer los tratamientos que gente como, por ejemplo, María Antonia necesitaba. Conozco a su familia, son pequeños agricultores, tienen algunos animales, son gente esforzada, son gente muy humilde y muy buena. Yo no, yo no voy a ir a ir, yo no voy a ir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.